Bienvenidos a todos, a los rectores, a las diputadas, a los miembros de comisiones y al gabinete. Primero quiero dar las gracias a Jesús Viejo, que hemos estado en continua comunicación de que más allá de que nos veamos bimestralmente, hay temas que brotan y tenemos que estarlos atendiendo. Consejo Nuevo León no sólo ha sido un aliado ejemplar, sino que además estamos convencidos de su trabajo, ya que cinco secretarios del gabinete venían de Consejo Nuevo León, aquí veo cuatro así nada más de entrada. Entonces, pues ellos conocen perfectamente que hay temas que no nos alcanzan por tiempo o por recurso o sencillamente por especialidad y el hecho de que cada comisión nos arrope para el gobierno y para el Estado es muy, muy fructífero, por eso yo les agradezco ya diez años de trabajo a favor del Estado. Qué difícil se me hace en remembranza que se nos va un comisionado muy eficaz, que fue un gran aliado de la tesorería y al mismo tiempo, pues darle la bienvenida a los nuevos comisionados. Siempre proactivos y también dar la bienvenida a Gerardo Escamilla, de Seguridad Pública, a Emanuel Luh en Economía y en especial a Betsabe, Betsabe Rocha, que va a tener un trabajo muy puntual que ahorita quiero describirles aquí con ustedes en Consejo Nuevo León y entro al tema. Le he pedido a Betsabe, que es nuestra secretaria técnica, ella por reglamento entra de manera transversal a todas las secretarías para estatales, OPDES y fideicomisos. Estamos hablando de más de cien despachos. Con esa atribución le decía Jesús y muy apoyados con Ana, que siempre está también al pendiente, que más allá de que cada secretario y comisionado van a ver temas puntuales, acá nos toca ver el tema transversal. Yo les quisiera pedir para 2025 hacer un andamiaje relacionado al tema de tecnología, innovación y transparencia. Lo han pedido prácticamente todos los comisionados, en especial Eugenio. Y realmente creo que llega un buen momento, porque estamos justo a la mitad del sexenio, estamos justo empezando el año cuarto. Y los primeros años, yo estoy convencido que fueron para sentar las bases, para que se implementara el Plan Estratégico 2040, para que iniciaran los grandes proyectos y para resolver bombas que teníamos, como el agua, como la seguridad, entre otros. Ya hoy a la mitad se vuelve muy importante implementar estos mecanismos de digitalización, de eficacia, de tecnología, de software, en prácticamente todas las áreas, todas. No hay una sola que no necesite o requiera de tecnología y de innovación. Simple y sencillamente, en movilidad, el pago electrónico, la oferta de demanda, la reestructura de las rutas, requerimos tecnología. En el tema de seguridad, el nuevo C5, el nuevo cuartel general, la interconexión con autoridades federales que han sido muy efectivas, se requiere de tecnología. En materia de combate a la corrupción, compras abiertas, todo el tema del blockchain, de seguimiento del dinero, todos los temas aquí me dio Betsabe, el laboratorio de obras públicas, la ventanilla digital, el proyecto de comités ciudadanos, la denuncia a través del 070, son más de 11 acciones que queremos echar a andar el año que entra y requieren software. El sistema que hoy tenemos no nos da, aunque queramos, para tener la máxima transparencia. Pero también en el tema de mujeres, la denuncia vía apps, en Uber, en Didi, en el camión. En materia de economía, ya queremos lanzar la ventanilla única, que también le pusimos la antiburocracia. Todo junto y al alcance de un clic, para que las pymes puedan abrirse en 24 horas, la veda administrativa. Entonces, como verán, prácticamente todos los ejes van a ser beneficiados. No se diga el tema de igualdad e inclusión, porque ahora sí están los programas echados a andar y lo que queremos es que llegue realmente al grupo vulnerable y que no haya duplicidad. Para eso se requiere software. Entonces, yo les pediría a Consejo Nuevo León que intentemos el 2025 meterle este ingrediente. Tecnología, innovación, ciencia y mucha transparencia. Y al margen de otros temas que van a salir, obviamente el tema de migración es un tema que hay que entrarle de frente, máxime, con el nuevo gobierno federal estadounidense. Entre otros temas, pero este de tecnología y de innovación también nos va a ayudar. Así como somos primer lugar en todos los temas económicos en Nuevo León, también queremos el primer lugar en gobierno abierto. Ya tenemos 98 de calificación en transparencia, queremos ir por el 100 y que esto no se circunscriba al Estado. Tenemos que todos los órdenes, todos los niveles, buscar ser un gobierno innovador y tecnológico. Si nuestra meta es ser un gobierno de eficiencia, que multiplica y que no estorba, sin tecnología y sin innovación es imposible lograrlo. Entonces yo les pediría que sigamos trabajando en estas nueve comisiones, que los siguientes tres años seamos muy optimistas. Hay mucho ruido global, del vecino, ayer un tuit que a nadie nos gusta, pero son como decía Andrés, son coyunturales, son de temporada. Si a largo plazo tenemos la mira bien puesta y si además tenemos un plan estratégico 2040 que le metimos años, pues no nos debiese preocupar. Si seguimos trabajando, cerrando filas y con la mira bien puesta de que Nuevo León es el mejor Estado de México y lo va a seguir siendo, universidades, ciudadanía, poderes, yo estoy seguro que vamos a sacar nuestra mejor versión y viene el mejor Nuevo León posible. Así que aconsejo Nuevo León y a todos ustedes, muchas gracias, felices fiestas dicembrinas y nos vemos el año que entra. Que estén muy bien. Fuerte abrazo.